No parece para el problema Como en los viejos tiempos Puta que han de decir hasta que nos dábamos duda en pecado a men, a ver si ganábamos a ver He, 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 he... No liseis nada Te veíamos con retraso wey Ya, bueno. Ya. Vamos a llegar. Vamos a encontrar a todos ya con... Con Pac del 3 y todo Oh, es el ring, ¿no? Yes Venga gente, venga, a verga, caen varios gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta detrás? No. La detrás, la detrás, la detrás. No, 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 detrás tú, weón. Es que hay que gustar. Es que hay que gustar. Eh, igual, igual. Ahí nos reunimos. ¿Qué pasa? Sí. Prego win, prego win. ¿Qué pasa? ¿Para que te llegue a la de acuerdo? ¡Todo! ¿Para qué pasa? ¡Todo. ¡Todo! 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 Y ya empezaron a ir ¡Oh no! Es el que yo lo padeciso, ¿ven? Sirve Fantástico, men Ok Sí Es un tiro macizo, ¿eh? Te veo un mapa ¿Qué? No, disparan, disparan, disparan Lo pongo, espera. Ojalá, lo peor. Él lo marquen en un punto amarillo mismo. Viene asaltando, viene asaltando. Detrás me han disparado. Viene asaltando el vato. ¿Qué es eso? Espérate, que detrás me han dado. Me mata, me mata. Me mata. Ahí, ahí, ahí. No, atrás. No, no, no. No, por ejemplo. No, no. Mierda. Siempre no están así, brothers. Es que ha rodeado la casa de todos lados. De arriba y abajo. Puta, no sea así. Me ha dejado el peso. Siempre recargar la pistola de un muro. Está más tarde de encargar. Hasta la perna mía, me ha vuelto a meter al muro de mi win, brother. No sea así. Ve atrás, dijiste. Atrás y adelante. Ya estaba bonita. Está repuscando la cabecita. ¡Gracias! 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 ¿Qué? No hay nada de menudo Vamos a disparar otro ¡Eeeeh! ¡Ah! Vale, veo ¡Esc***! ¡Más! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Esc***! ¡Esc***! ¡No, no, no! ¡A la izquierda, donde estaba viendo ahí! ¡Mmm! ¡Ya no tengo barato de fin! ¡Sí! ¡Esc***! ¡Esc***! ¡Belchop! ¡Belchop! ¡Madre able! Era cuando tiró una granada tipo El rey Oye, ese rey era la que ganaron Bueno muchachos Ese mismo cuanto fue el que me mató Me está mal